Los que recuerdan quedan ensimismados, silenciosas las rondanas de los aljibes, endureciéndose la masa elevada en las altezas. Los pájaros devoran los granos del trío demasiado maduros y hasta los bebés se olvidan de llorar, recordando la oscuridad del vientre de su madre, el pezón en los labios. Nada se logra hablándoles de los placeres de la vida, pero a veces es posible persuadirlos de la necesidad de atesorar nuevos recuerdos. Entonces se ponen en movimiento lentamente y de a poco. Los jóvenes primero, los muy viejos nunca más, comienzan otra vez a vivir.